Nos gustaría que nos explicases un poquito cómo recuerdas la experiencia del Mundial de Clubes del 2011 en Japón entrenando con el Santos. ¿Qué recuerdas entonces de aquella final? Bueno, el lío que me recuerda es la diferencia del equipo. O sea, nosotros éramos un equipo y Barcelona es una selección mundial. Nosotros sabíamos que iba a ser muy difícil, pero para nosotros fue muy importante porque teníamos jugadores muy jóvenes para aprender. Entonces fue muy importante para eso, para la experiencia de nuestros jugadores y de nosotros también. Neymar era muy joven entonces, no tenía ni 20 años. Ahora ya está aquí en el primer equipo y demostrando que es un gran jugador. ¿Qué evolución has visto en él? ¿Cómo ha evolucionado futbolísticamente hablando? Mucho. O sea, es un jugador más colectivo. Él tiene la calidad individual, pero acá en Barcelona juega más para el equipo también. Y eso es muy importante porque la individual, el de uno contra uno, es espectacular. Pero tenía que aprender un poquito en la parte colectiva y lo que está haciendo acá está muy bien. Recuerdo en ese momento Neymar que tenía como ídolo a Leo Messi. Ahora, sin embargo, juegan juntos. ¿Qué te parece el buen entendimiento que tienen los dos en el campo? Muy bien. O sea, él sabía que Messi era el mejor del mundo, supo respetar eso, jugaba muy en función de Messi. Ahora ya está un poquito más suelto, está jugando también lo que sabe. Entonces, es un jugador que es muy inteligente, sabe el momento que va a ser uno de los mejores del mundo, que no es ahora, pero con certeza se está preparando para eso. ¿Qué te parece el Barcelona en la actualidad? Muy bien. Como siempre, tener una idea de fútbol no cambia nunca. Eso es muy importante, ¿no? Tener la idea no se cambia porque un partido no le va bien, ¿no? Entonces, lo que más llama la atención es eso. La gente de la afición sabe que hoy no nos importa solo ganar. Hay que ganar y jugar bien, ¿no? Entonces, eso es muy diferente de todas las partes del mundo, ¿no? En su momento sufristeis al Barcelona entrenando al Santos. ¿Qué futuro le esperas en el Mundial de Clubes al Barça? ¿Es el claro favorito o va a pelear ahí con River Plate? No, creo que es el claro favorito, ¿no? Claro que River, los argentinos son muy difíciles, son duros, ¿no? Para jugar, pero en el fútbol hay sorpresas, ¿no? Pero creo que no va a haber sorpresas. Barcelona realmente, si tiene todo el equipo, es el favorito. Y la última, estás aquí para coger ideas, supongo, para ver al FC Barcelona desde toda la estructura. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido y qué esperas sacar del FC Barcelona? Bueno, lo que pensaba yo era la organización y de verdad es muy organizado. O sea, le fui a ver el fútbol profesional, que a mí me interesa, pero le fui a ver también los niños, ¿no? Cómo lo hacen los niños, ¿no? Porque el Barcelona siempre ha sacado muy buenos jugadores de la base, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención, cómo lo entrena, cómo tiene la idea del fútbol. Se juega muy parecido todos los equipos, desde el chico hasta el grande, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Lo que más me llamó la atención es eso, porque tiene una idea del fútbol y lo defiende como siempre, ese fútbol. Nunca cambia y eso es muy importante, ¿no? Gracias.